Las autoridades han confirmado que la aeronave y la tripulación tenían en orden todos los servicios y documentación requerida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se presentaron las licencias federales de los dos pilotos, Marco Antonio Talavera, de 41 años, Roberto Cope, de 59 años. Ambos tenían sus certificados médicos en regla, los dos cumplieron con su curso de actualización para pilotear, en este año. La aeronave también tenía en orden el pago de las pólizas de seguro desde el año 2011. Actualmente contaba con una póliza con Grupo Mexicano de Seguros, S.ADCV, vigente de desde el 1 de octubre de este año. Esa póliza ampara para daños a terceros hasta por un monto de 50 millones de pesos y una cobertura por pasajero de 500 mil pesos. De acuerdo con estos documentos de seguridad federal, la secretaria de Marina tuvo conocimiento de que aproximadamente a las 2.43 de la tarde se activó el transmisor localizador de emergencia de este helicóptero, pero lo informaron hasta pasadas las 4 de la tarde, es decir casi una hora y 40 minutos después del accidente. El accidente provocó un gran incendio debido a que el helicóptero traía suficiente combustible para hacer el viaje de ida y vuelta, la tripulación tenía previsto regresar a Puebla el mismo día.